Ayúdame con gritos, por favor. Hoy verás, como todos, con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe. Tu angustia de tu orgullo no te queda en mi gana, y la luz de tus ojos se comiense a pagar. Y una vez te conozcas y mi tristeza, si amores, aunque tú no quisieras, aunque nadie quisieras, me tendrás, me tendrás.